Muy emocionada, para mí es un honor haber empezado como profesora y terminar ahora después de 25 años de no haberme separado nunca de la institución, estoy desde el primer día. Ser la rectora del colegio para mí es un honor. Mis chicos, veo los egresados, la verdad que estoy muy, muy emocionada. Logramos cumplir el sueño del edificio propio después de 25 años de lucha y lucha y ahora tenemos la segunda meta que es tener nuestro gimnasio, que si Dios quiere el año que viene se hará realidad. Así que lo que siempre deseamos nosotros, darles lo mejor a nuestros estudiantes, a todo el que nos elige libremente para venir a nuestro cole, a nuestro Monse, que reciban lo mejor de nosotros. Para nosotros todos son importantes, desde el primer hasta el último estudiante, siempre escuchándolos, siempre acompañándolos y cuando se van siempre le pedimos que regresen porque queremos saber de sus vidas. O sea que nuestra misión no termina cuando regresan, sino siempre. Siempre los estamos esperando. El Monse siempre está acá para todos. Respecto del edificio propio, bueno, ¿qué características tiene este lugar? Este lugar, como nosotros teníamos dos edificios, ahora tenemos 10 aulas nuevas, tenemos oficinas para las preceptorías, tanto en planta baja como en primer piso, nuevos baños, no teníamos baños para discapacitados, ahora sí tenemos baños para discapacitados. Pudimos armar un lindo comedor para nuestros estudiantes porque muchos de ellos se quedan a almorzar. Tenemos una linda biblioteca más grande de la que teníamos, se fue al doble. Así que fue un gran, gran avance para nosotros. ¡Gracias!